Y estas son otras noticias de la Cámara de Representantes. A sanción presidencial pasó la ley de precios transparentes, que servirá a los consumidores colombianos a aclarar los precios justos. Además, servirá para evitar los inconvenientes generados por los empleadores que no pagan a tiempo la pensión de sus trabajadores. La ley pasa a sanción presidencial y con ella lo que buscamos es dos temas fundamentales. En el tema bancario, acabar prácticas de actividad comercial engañosa que muchas veces se da, la gente no termina sabiendo cuánto le cuesta un producto, un crédito, porque la gente lo que tiene es la tasa de interés, pero no sabe que a eso le cobran unos costos adicionales, seguros, pólizas, gastos de gestión. La ley lo que plantea es que además de la tasa tendrá que haber otra tasa que incluya todos los costos asociados al producto y ahora la gente sí va a saber cuál banco es más caro o más barato para cuidar dinero de su bolsillo. Y en el tema pensional, esta ley es de mucha importancia, es el punto de partida de esa gran reforma que se requiere. Obligamos a colpensiones y a los fondos privados a que envíen extracto. En ese extracto deberán indicar si el empleador pagó la cuota parte pensional del periodo anterior, es decir, sacaba el conejo de empleadores a empleados. La directora administrativa de la Cámara de Representantes, Gloriener Raigosa, junto con algunos representantes, entregó al servicio a los funcionarios y congresistas un nuevo consultorio médico y un gimnasio en procura de mejorar el clima laboral de la corporación, atendiendo sugerencias de la aseguradora de riesgos profesionales. De esta manera, la corporación se pone a la vanguardia en procura de minimizar accidentes de trabajo y brindar una atención médica oportuna en caso de emergencia.